Música Más vidilla, más vidilla Porque te son de la gente Oh, oh, oh Oh, oh, oh Chica, todos los bailan En la noche Que soy de textura Esta voz que tienes, to' guapa U, ah, u, ah No, 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 que va Si lo veo a ellos porque los cortos como los... No, 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 que va Si lo veo a ellos porque los cortos como los... Música Chica Chica Y se lo hace en el balto Música Y el 10 Lider Es ahi Y tu no igual no puede ser El 10 Lider Lo puedo ser No, 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 no Música ¡Oh! ¡Oh! ¡Por qué te esconden! ¡Ven conmigo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Por qué te esconden! ¡Ven conmigo! ¡Oh! ¡En la noche! En la nieve de lleno, musicas bailando En la riqueza de mi pelo, que debe ser azul Baila, baila, baila conmigo con tu boca Y tu lengua no puede ser, y tu lengua no puede ser ¿Quién está? Porque te escondes, ven conmigo Se comandante, te ganas de la barra En la noche Oh, 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 oh Porque te escondes, ven conmigo Oh, 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 oh Se comandante, te ganas de la barra Y tu lengua no puede ser, y tu lengua no puede ser Oh, 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 oh Porque te escondes, ven conmigo Oh, 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 oh Soy comandante, chica, loco baila En la noche Oh, 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 oh Porque te escondes, ven conmigo Oh, 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 oh Soy comandante, chica, loco baila En la noche Y fiesta